De verdad que vamos a cantar la salsita de las que más me gusta, una de las grandes voces nacionales, el duende y va por años, hizo esto cuando estaba con el grupo Explosión. 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 Arreglado de amarte, que a tu amor te ha vestido yo, y yo no voy a ser amarte, y así te amo bonito, ya que soy en tu vida. Yo voy a ser lo que dices, cuando la esperanza, todavía, todavía, llegó la clase, la clase de dos. Arreglado de amarte, que a tu amor te ha vestido yo, y yo no voy a ser amarte, y así te amo bonito, ya que soy en tu vida. Me parece una canción, me convencí a querer, hoy es un día que sabe atribuir, me convencí a querer, atribuir el cielo, me siento bien, me convencí a querer. Me convencí a querer, atribuir el cielo, me convencí a querer, atribuir el cielo, me convencí a querer. Me convencí a querer, atribuir el cielo, me convencí a querer, atribuir el cielo, me convencí a querer. Atribuir el cielo, me convencí a querer.